Música Ok chicos, y dice que es un verdadero privilegio servirnos y es desde 1949 Así que vamos a conocer una típica típica restaurante Vamos a conocer Son puras carnes frías Hay putin, salmuz Ok, ok chicos Y llegando ya a comer, esto es lo que voy a comer Pedí alitas de pollo Como para la dieta Y mi esposo pidió una hamburguesa Que parece ser la especial de la carne Así que bueno, vamos a probar Vamos a ver qué tal Sale esta comida Yo no sé si ustedes logran escuchar No eres tu, no eres tu, no eres tu soy yo Para que se den cuenta que aquí también colocan música en español En Sherbrooke, en la provincia de Quebec En Canadá, sin isamores Cada vez los latinos estamos más tomando estas regiones Y bienvenidos a Gran B Generally, también han respetado a suyo Gracias por ver el video. Este es el cementerio de Granby. Suscríbete en el botón rojo, es totalmente gratis, te lo prometo. Y además, activa la campanita de las notificaciones para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. ¡A tanto! ¡Gracias! ¡Gracias!